Hola, bienvenido a 52 días de restauración a través de las páginas de Neemías, día número 9, reflexionar. Neemías 2.3 dice, y dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas fuego? Hoy estamos viendo de que en esta semana número 2, donde reaccionamos, también parte de esa reacción es reflexionar. El llamado de Dios nace cuando reflexionamos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es increíble porque muchas veces vivimos la vida sin reflexionar y evaluar cada una de las cosas que estamos viviendo. Neemías reflexionó sobre la situación y eso le afectó. Sin embargo, muchas veces a nosotros no nos afecta nada, nada nos toca, debido a que no tenemos el tiempo para pensar, para reflexionar cómo están las cosas. Blas Pascal decía, si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Y es verdad, pero muchas veces no podemos actuar acorde a nuestros pensamientos porque no pensamos. Vivimos tan cansados, vivimos tan llenos de actividades. Creo que esa es una de las razones por las cuales perdemos estos tiempos de reflexión con Dios, porque estamos llenos de cosas. Es increíble cómo el enemigo, si no nos puede sacar de lo que estamos haciendo, nos llena de más cosas y de actividades para mantenernos ocupados y trabajar en una forma robótica y automática en el ministerio y en lo espiritual. Ahora bien, como veíamos en el día número 1, si reposas y dejas tiempo para el Señor y para ti, podrás tener este tiempo de reflexión, porque no solamente hay que reposar, sino que también hay que reflexionar. La palabra reflexionar viene del latín volver a doblar para actuar, es decir, volver a doblarse, volver a ver cómo fueron las cosas que viví ese día para actuar acorde a esa reflexión. Y no solamente conmigo, sino como veíamos en esta semana 2, con los demás. El versículo bíblico está, No reflexionaste en lo que hacías, ni pensaste en las consecuencias. Isaías 57, 7. Y los desafíos para este día es agenda diaria un tiempo de reflexión y piensa en las cosas que crees que no haces. Entonces, en el día número 1, reposar y dar un tiempo de estar quieto con Dios. Este día número 9, reflexionar. A ese tiempo de quietud le añadimos la reflexión, la lectura de la palabra y la evaluación de las cosas que estamos haciendo para bendecir a los demás. Y las preguntas, si lo estás haciendo con tu pareja, con tu hijo, tu familia o tu grupo pequeño, son tres. Número 1, ¿cuánto de lo que haces nace verdaderamente de tu tiempo de reflexión con la palabra de Dios? Número 2, ¿tienes sueños que nacen de un tiempo de reflexión con Dios pero que no estás haciendo? Y número 3, ¿cuántas murallas destruidas necesitan de que te levantes para actuar? Muy bien, debemos de reflexionar. Debemos de pasar un tiempo con el Señor y poder replantearnos no solamente cómo están nuestros muros, sino cómo están los demás y qué debo de hacer para poder ser, como veíamos el día de ayer, la respuesta de Dios. Día número 8, reflexión, número 9, perdón, reflexión. Que Dios te bendiga.